de primaria. Abramos entonces el texto. ¿Nos quedamos en la treinta, profe? Ya, estamos abriendo el texto. Nos quedamos en la veintiocho. Veintiocho. Mientras va cargando el texto, hay tres que han dicho presente. El primero, han decir presente virtualmente, es Carlos Mateo Suárez. Segundo, Pablo Andrés Bacadí, Tracy Salazar, y nadie me ha dicho presente. Ves, mamá, faltan dos que digan presente. Después de Tracy, ¿Quién está? ¿Quién falta? Falta Leice. Falta Gabriel. Ahí está Leice, me ha dicho presente. Y Gabriel con clima solamente se ve la silla y la mesa, miren, no está Gabriel. Entra a casa y se va a baño. Bien. No está presente, ¿No? Ya llegó Gabriel. Bien. Está aquí presente, presencialmente, David Ceballo. David Ceballo. Eh, ¿Nombre y apellido? Sí. Ah, Andrés Castillo. Andrés Castillo. Eh, ¿Nombre y apellido? Rodrigo Montaño. María Elisa Navia. María, María Elisa o María Elisa. María Elisa. Así. María Elisa. Navia. Eh. Luciana Flores. Valeria Gutiérrez. Valeria Gutiérrez. Valeria Gutiérrez, que estoy mal de un oído. ¿Nombre y apellido? Valeria. 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 Valeria, ¿Qué? Brilli. Brilli. Brilli, ¿Qué? Brilli. Brilli. Brilli, ¿Qué? Brilli. Brilli. Pero ¿Cuál es la peligro? Vaca. Valeria Vaca, ¿Ya? Para eh Robert Bilbao. Con solamente mirar ya sé que es Robert. Bien, asistencia guardada hasta Robert Bilbao. Bien, falta la asistencia de Gabriel Cotrina. ¿Por qué no has puesto presente Gabriel? Coloca presente en el chat, Gabriel, para que no tengas falta. Bien, ahí Gabriel está colocando la asistencia. Vámonos a la página número treinta, mientras Gabriel pone a su asistencia. Página treinta. Pero si no nos quedamos en la treinta. ¿En qué página quedamos, Carlos? En la veintiocho había una lectura. Veintiocho. ¿Y quién me dice? Había lectura. Ya, página veintiocho. Ahí miren, uno dice, ¿Quién ha puesto asistencia? Gabriel Cotrina. ¿Quién? Asistencia. Asistencia guardada. Abra la puerta. No sé quién será. Eduard. Eduard. ¿Cómo está? Aquí vamos a colocar la asistencia a Eduard antes que me olvide. Eduard. Flore. ¿No? Eduard Flore, ¿No? Ya, asistencia guardada hasta Eduard Flore. Ya, toma asiento, Eduard. Página veintiocho. Veinte. Veinti. Veintitrés. Veinti. Está cargando la página. Cuando está dando golpita está cargando. Porque ese, ese técnico está desde la plataforma. Razonada. Página veinticuatro. Ya, un ratito. Voy a leer a la veintiocho, ¿Ya? Voy a leer a la veintiocho. Página veinticinco. Página veintiséis. Página veintisiete. Y página veintiocho. Aquí quedamos. Ahí quedamos, ¿No? Ahí quedamos. Bien. Hemos recorto. Se ha respondido el problema número cinco. ¿De acuerdo? Ahí quedamos, ¿No? En el problema cinco, ¿No? Bien. Nos faltaba leer. ¿Quién se anima a leer eso? Yo, profesor. A ver, vea, que a mí todo. Tu cámara está apagada, Carlito. A ver, vea. ¿Ahora sí se ve? ¿Se ve? Ya. La solución de este ejemplo nos permite observar las siguientes conclusiones validas para realizar operaciones de resto de sustracción. Conclusión uno. La resto de sustracción solo es posible operar en un solo sentido. Es decir, a una cantidad mayor quitar o disminuir una cantidad menor. Conclusión dos. La resta o sustracción no cumple con la propiedad conmutativa. Concepto de resta o sustracción es una operación aritmética o expuesta a la suma que nos permite quitar, disminuir a una cantidad mayor otra cantidad menor. Muy bien. Hasta ahí no más, Carlito. Hasta ahí no más. Y en la conclusión uno, Carlito, digo que no se puede hacer esto. Supongamos que tengo una cantidad. A ver, dígame una cantidad, María Elisa, un número, cualquiera. ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene computada? ¿Tiene computada en su casa? ¿Cuánto vale el chocolate? Tres. Ya, se compra tres chocolates. ¿Cuántos son? Nueve bolillas. Ya, tenés nueve pesos. ¿No ves? Vamos a notar los nueve bolillas. Ya, vamos a notar los nueve bolillas. María Elisa tiene tres chocolates y entre los tres da nueve. Pero su papá solamente le dio cinco. Entonces, ¿se podrá restar cinco menú? ¿Se podrá hacer esa resta? No, no se puede. Eso es lo que dice la conclusión. No podemos restar una cantidad menor contra una mayor. Siempre tiene que ser al revés. ¿Sí? No se puede. Eso es lo que dice la primera conclusión. Dice la segunda conclusión. La sustracción no... En la sustracción la proteína computativa no se aplica. En la suma sí. Si yo tengo 5,3, conmutando, aplicando la propiedad conmutativa, ¿cómo quedaría? Aplicando la propiedad 3 más 5. 3 más 5. 3 más 5. Entonces, si yo aplico la propiedad conmutativa, ¿se puede hacer en la suma? 5 más 3, 8. 3 más 5, 8. La suma se puede. En la resta, veamos si es verdad. 5 menos 3, es 2. 2. Es 2. 2, 2, 2. Voy a ver si puedo conmutar. 2, 3, menos 5. ¿Se puede? No. O quiere decir que la resta no se puede hacer la propiedad conmutativa. ¿Sí? Eso es lo que dice la conclusión número 2. ¿No? Y aquí decimos que la cantidad mayor tiene que ser primero si vamos a restar. ¿Ya? No al revés. ¿Observa qué? A ver, lea, el observa qué. ¿Sí? Lea. ¿Observa qué? Ese hombre que está mirando en ese huequito. ¿Qué dice? Observa qué. Ahí uno dice la red. Aquí. No se puede. No se puede estar 3 menos 5. ¿A ver? Eso es lo que está diciendo. Hay que tener cuidado. ¿Ese ya lo copiaron? Los que tienen texto lo pueden subrayar para después copiar en su deber. Los que tienen sin texto subrayen los que van a copiar en su deber. ¿Ya? Los que tienen texto subrayen los que van a copiar en su deber. ¿Ya? ¿Listo? Para ir avanzando más rápido. Pasamos a la siguiente página. Página número 29. 29 de 28 a 30 a 30 de 28 a 30 de 28 a 29 nueva estrategia para realizar la recta. Dice que aquí el profesor Paco nos va a enseñar una nueva forma de rectar que sea menos complicada de la que ustedes ya conocen. problema número 6 lea Tracy Salazar el problema 6 lea un sistema de YPFB contiene 9.745 litros de gasolina y descarga en la estación de servicio Toborochi 6.897 litros. ¿Cuántos litros de gasolina sobra en el camión cisterna? Miren este cisterna este camioncito se llama cisterna ahí adentro lleva gasolina ¿Será que se puede fumar y seca? ¿Será que alguien puede pasar con su cigarro? Si alguien pase por ahí esa gasolina ¡Buf! Lo mató caramba ¿no? Está prohibido ¿no? Y miren que harta gasolina que un chistoso pase con su cigarro desaparece de este mundo ¿no? Desaparece de este mundo ¿no? No queda ni su nombre ¿no? También si pasa con celular Claro el celular también tiene tiene corriente y la corriente genera calor o sea que la gasolina dice prohibido cigarro y celulares está prohibido y también que el motor esté prendido bien está prohibido porque una chistita no más ¡Buf! Murieron todos caramba bien miren esa cisterna su tanque este tanque acá es de ¿cuánto? 9.745 litros de gasolina pero pero el surtidor tiene su tanque abajo en el piso ahí abajo en el piso ahí abajo tiene un tanque donde meten la gasolina del cisterna lo meten ahí abajo porque de ahí van a las bombas ¿no? de ahí van a las bombas ese es un tanque del surtidor ¿de cuántos litros? 6.897 ahora hay que rentar la gasolina de cisterna menos el tanquecito del surtidor ¿será que sobra gasolina? va a sobrar ¿no? ahora miren para saber cuántos litros de gasolina queda en el camión porque no entra toda esa gasolina se deberá realizar una renta aplicando la nueva estrategia ahora vamos a ver en qué consiste la nueva estrategia el profesor Paco está resaltando los tres últimos dígitos la unidad la decena y la centena está resaltando esos tres unidad decena centena está resaltando setecientos cuarenta y cinco ¿con qué color? rojo bien dice no es posible restar porque los tres dígitos del minuendo son menores que los dígitos de subtraídos ¿será que el siete es menor que ocho? sí ¿el cuatro es menor que el nueve? sí ¿el cinco es menor que el siete? sí ¿el nueve es menor que el seis? no estos dos dígitos el nueve y el seis se puede restar directo pero estos tres de acá no entonces corregimos esos esos dígitos vamos a corregir esos dígitos ¿ya? paso a paso así primer paso dice nueve disminuye a una unidad de mil y se suma a siete como diez centenas y se obtiene diecisiete por ejemplo aquí estoy agarrando a la unidad de el nueve está en la unidad de mil y en esa unidad de mil se la voy a pasar a la centena ¿cuántas centenas tiene una unidad de mil? se la voy a pasar mi unidad de mil a la centena la unidad se la voy a pasar quiere decir que una unidad se la voy a pasar a la centena ¿y qué número le está formando ahí? diecisiete de la unidad de mil estoy pasando una unidad al ladito entonces ya no es nueve ahora es ocho y el que está al ladito ya no es siete ahora es diecisiete bien ya tenemos ahí el diecisiete segundo paso diecisiete disminuye en una centena quiere decir que una centena se la voy a pasar aquí a la decena pues se la voy a pasar a la decena ¿no ve? entonces ese diecisiete disminuye en una unidad ya no es diecisiete ahora ahora es dieciséis y se lo pasé a la decena y ahora esa decena quedó a la decena y ahora de tercer paso una decena se la voy a pasar a quien quien es que está al ladito a la decena la unidad le voy a pasar una de la decena se la voy a pasar a la unidad entonces al pasarle una decena ya no es catorce ahora es trece y esa decena se la pasa a la unidad y quedó en quince hasta ahí se entiende y lo está explicando con colores el profesor Paco bien ahora sí ya se puede restar mire quince menos siete quince menos siete cinco ahí está bajito quince menos siete ocho trece menos nueve cuatro cuatro dieciséis menos ocho 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 menos seis dos la resta de nueve mil setecientos cuarenta y cinco había con seis mil ochocientos noventa y siete había sido dos mil ochocientos dos mil ochocientos cuarenta y ocho quiere decir que en la cisterna cuántos litros se quedaron dos mil ochocientos cuarenta y ocho se entendió la estrategia sí profe por favor entonces respuesta en el camino cisterna se queda dos mil ochocientos cuarenta y ocho veamos si es verdad que la han entendido un ratito ahorita los atiende a ustedes con virtual ahorita los allí vamos a ver si yo me hechado vamos a ver si yo me hechado yo me hechado y usted va a hacer ya y voy a utilizar las colores voy a colocar acá supongamos que el papá de Mariela Serrano trae en casa está acá trae nueve mil ochocientos nueve mil doscientos cincuenta y tres bolillos tiene su mamá tiene su mamá y está el papá no ve la madre le quita los padres y al quitar le va a quitar no ve también yo voy a encontrar la mamá le va a quitar la mamá seis mil y ciento ochenta ahora a rentar pero antes de estar voy a modificar esa renta ochocientos el nueve es mayor que c y ese nueve se va a mantener no el que es mayor se mantiene y ese seis se mantiene el dos es mayor que cinco no el de la le voy a quitar una unidad de mil se la voy a pasar el tiempo y al quitarle al quitarle este ocho unidad se lo paso a este se lo paso se lo pongo y alas y quiero así así que ahora este es mayor que ese no y los siguientes pasos este es de la edad que este no es una unidad se la voy a pasar a este edad entonces para que así estoy quitando un hito y ese uno se lo voy a pasar a aquí se lo voy a pasar a cinco entonces ese hito se lo pasaron a cinco y quedó así ¿este no fije? sí sí yo voy a hacer con la unidad se lo voy a pasar a la misma entonces para que así esa unidad se va a hacer en la operación ahora si no todos son mayores este es mayor que este es mayor que este es mayor que este y este es mayor que este no están 13 menos 9 13 menos 6 está bien 13 menos 4 se va a dar 4 2 eso es 30 y ¿qué cosa le señaló que está eso segundo 14 menos 8 6 6 6 11 menos 5 6 6 8 menos 6 2 5 6 6 6 6 ¿verdad? como le enseñé la imagen me empresto 1 13 menos 9 4 este quedó 4 me empresto otra vez 1 este queda 1 14 menos 8 6 este menor que este me empresto de este y que de 11 menos 5 6 miren hay perdón así ¿me entienden? ok esta es la primera de la del profesor el mundo pacto ¿se se 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 con otros números ya les explico con otros números ustedes también ya bien vámonos a la pizarra virtual bien vayan copiando por favor lo del texto ya mientras voy explicándoles acá bien vamos a suponer vamos a suponer que la mamá de carlito se va al supermercado ya vamos a suponer que la mamá de carlito se va al supermercado y su mamá de carlito se va con esta plata estamos suponiendo ya supongamos que la mamá de carlito se va con tres mil doscientos eh cincuenta y cuatro bolillas y la mamá de carlito gasta gasta en el super gasta dos mil novecientos ciento setenta y ocho bolillas eso es lo que gasta la mamá de carlito pero observo que estos tres vijitos es menor que esto el dos es menor que nueve el cinco es menor que siete el cuatro es menor que ocho entonces vamos a utilizar la estrategia del profesor Paco este tres de acá que está la unidad de mil le voy a pasar una unidad a la centena no ve le voy a pasar uno al pasarle uno este tres va a quedar en dos y ese uno se lo voy a pasar al doce entonces al dos y se va a formar el número dos le pasé uno a este y quedó el doce y los demás números quedaron así menos dos mil novecientos setenta y ocho hasta ahí se entiende bien pero el cinco es menor que el siete no ve le voy a quitar una unidad de la centena y se lo paso a la decena entonces voy a anotar aquí la nueva operación dos aquí queda ya le estoy quitando uno doce menos uno once aquí quedó y ese uno se lo paso a la decena se lo voy a pasar entonces uno se lo paso a la decena y acompaña y mantengo ese cuatro menos cuatro dos mil novecientos setenta y ocho bien hasta ahí no hay problema hasta ahí todo correcto ¿no ves? bien último paso nos falta la unidad este cuatro es menor que ocho le tengo que prestar una unidad de quien del quince ¿no ves? entonces anotamos último paso dos once hay perdón este con rojo ¿no? este con rojo once le presto uno al cuatro y este queda en catorce quiere decir que este va a quedar en catorce este va a quedar en catorce miren pues apunté y se fue a otro color catorce y su unidad se lo paso de la decena se lo paso a la unidad entonces ahí queda en catorce y anotamos los dígitos que están debajo menos dos mil novecientos setenta y ocho y ahora ya todos son mayores ahora restamos ¿cuánto es catorce menos ocho Carlos? seis seis ¿cuánto es catorce menos siete? siete siete ¿cuánto es once? por si acaso este siete ya once menos nueve dos ¿cuánto es dos menos dos? cero listo ¿cuánto había sido la resta de estos dos dos setenta y seis? y ahí está esa es la nueva estrategia de King de King y esa estrategia el profesor del mundo Paco ¿se entendió? ¿cuántos pasos se hizo? sí profesor cuatro 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 pasos bien bien pasamos al texto ahí está ya entonces copien ese ejemplito y la nueva estrategia página número treinta página treinta ¿qué dice ahí? problemas para resolver en clase estimado estudiante resuelve los siguientes problemas aplica la propiedad las propiedades conmutativas y la propiedad asociativa cuando sea necesario te recomiendo aplicar la nueva estrategia de para realizar la suma adelante de trabajar con empeño voluntad y dedicación problema número uno el señor Antelo es un ingeniero industrial prepara los gastos domésticos de su familia su familia ¿cuántos miembros tiene? cuatro miembros tiene en su familia el ingeniero los datos se muestran en esta torta estadística esta es una torta estadística inciso A hay que contestar con esta con esta torta estadística hay que contestar la pregunta del inciso A ¿cuánto invierte en estudio? ¿qué es lo que hay que sumar? ya mil cuatrocientos cuarenta ¿y qué más impugna? mil ya entonces anotamos esas dos cantidades mil vamos a contestar el inciso A ya vamos a contestar el inciso A aquí te lo vamos a mandar a Carlitos acá no estás no estás estorbando Carlitos virtualmente nos estorbas ¿no? bien lo he movido a Carlitos ahí si Carlitos estuviera acá se vería lo como estorbando ahí estaba cerrado el cartelito y nos estorbamos bien bien inciso A ya vamos a contestar el inciso A inciso A ¿qué anotamos? ¿qué anotamos? ¿qué anotamos ahí? mil cuatrocientos cuarenta más ¿cuánto? mil más mil setecientos sesenta ¿cuánto da eso? cero más cero 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 cuatro más seis diez llevo uno uno más cuatro cinco uno más cuatro cinco más siete uno más cuatro es cinco ¿no ves? más siete no es doce 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 anotamos el dos llevamos uno en la unidad de mil uno más uno dos más uno tres ¿cuánto invierte el señor Antelo? tres mil doscientos bolivianos tres mil doscientos bolivianos ¿no? entonces vamos a anotar ahí al ladito la respuesta o aquí abajo ¿qué anotamos? ¿alguien me puede decir qué anotamos acá? el señor Antelo invierte tres mil doscientos bolivianos el señor Antelo invierte tres mil doscientos bolivianos en este ¿no? ¿es harta plata? o es poquito ¿qué dicen ustedes? poquito ¿algo carrito o poquito? para invertir alto ¿cómo? a ver veamos aquí la mensualidad en el colegio primaria está en quinientos setenta quinientos setenta miren aquí en el colegio su papá paga quinientos setenta bolivianos cada mes ¿cuántos meses vienen al colegio? nueve diez meses ustedes vienen diez meses se van a otro colegio diez meses en cualquier colegio son diez meses o sea que ¿cuántas veces tienen que pasar su padre? diez meses diez meses ¿no ve? entonces multipliquemos por diez y a ver ¿cuánto paga su papá? ¿cuánto creen que va a pagar? cero por cero 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 por siete cero cero por cinco cero cero uno por cero cero uno por siete uno por cinco cinco sumemos a ver esos niños sumemos cero más cero baja cero más cero 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 más siete 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 cinco 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 setecientos cinco mil setecientos en un hijo ¿y si son dos hermanos? ¿por cuánto multiplicamos ese cinco mil setecientos? por dos ¿no ve? ¿en plata o no en plata? ¿en plata o no ve? plata ¿vale la pena aplazarse? no no pues no pero algunos estudiantes se aplazan ¿no? algunos algunos sacan mala nota y el papá les diga ¿no? porque ha gastado alta plata ¿para qué? para que no aprendan ¿no? ¿sí? bien entonces chicos la plata que paga su papá es una inversión ¿quién se beneficia? ¿su papá? cuando ustedes estudian ¿quién se beneficia? ¿se beneficia el papá? ¿quién se beneficia? a nosotros ¿sí? ustedes son los que aprenden su papá paga para que ustedes aprendan ese conocimiento un día les va a servir para ser grandes personas cuando salen de colegio se van a ir a la universidad con conocimiento van a ser ingenieros licenciados arquitectos no sé qué irán a hacer pero van a ser grandes personas y si no es tuya ¿será que van a ser grandes personas? van a ser uno más del montón ¿no? choferes albanines de todo ¿no ves? ¿sí o no? los mecánicos los que panchan las llantas son personas que bueno pudieron tener oportunidad no sé ¿no ves? también fueron niños ¿no ves? ¿será que aprovecharon? quién sabe por ahí no tuvieron plátano ¿eh? ustedes son bendecidos por Dios porque tiene papás que se preocupan y paga para que aprendan bien inciso B ¿en qué gasta menos? ¿en qué gasta menos ese señor Nacelo? en el colegio en el colegio ¿qué dice Lorema? ¿en qué gasta menos? en el colegio en el colegio Carlito en el colegio en el colegio entonces la respuesta dice los compañeros anotamos acá respuesta del inciso D ¿qué anotamos la respuesta? ¿alguien me puede ayudar? ¿alguien me puede ayudar? ¿alguien me puede ayudar? ¿alguien me puede ayudar? anotamos entonces inciso B respuesta el señor Antelo gasta menos en el colegio ¿Y en qué gata más? En la comida. En la comida. ¿Se gata hasta plata, no en comida? Sí. ¿No? ¿Se gata más? Sí. Miren, vamos a hacer un cálculo aproximado de lo que yo gasto en la comida mensualmente. En lo que yo gasto mensualmente. Tengo yo cuatro hijos. ¿Mayor? Cinco. ¿Más mi esposa? Seis. ¿Somos una familia de cuánto? Seis. Seis. ¿Todos comemos o no? Sí. Claro, todos comemos. ¿Ahora cuánto gastamos? Miren, mi hijo, mi hija comen. Si yo compro cinco pesos de pan, ¿alcanzará para los hijos? ¿Qué dicen? ¿Cuántos panes son cinco hoy? Cinco pesos son diez panes. Diez pancitos, ¿no? ¿Será que diez alcanzarán para hacer? Sí. ¿Alcanzar? Sí. ¿Diez dividido entre seis, será que me da de a dos pancitos para Carlos? No. No. Alcanzas cinco. ¿Cuánto tendrías que gastar? A ver. ¿Cuánto tendrías que gastar, Carlito, para que todos coman de a dos pancitos? Eh, diez cincuenta. A ver. Piense un poquito. Cada uno comemos dos pancitos. Dos pancitos. Seis por doce. Ah, doce. Ahí dice Rodrigo Montaño que tengo que gastar, para que todos comamos de a dos pancitos, tengo que gastar doce bolillanos, solo en pan. Pero el desayuno, pancitos, solamente se come el pan o lo acompañan con algo. Contecito, contecito, contecito. ¿Con quesito? ¿Con qué comen? ¿Con mantequilla? Con mermelada de frutilla. Con mermelada. Con mermelada. Ese vasito de mermelada vale siete. Doce más siete, ¿cuánto es? Doce más siete. Veinte, veinte. Diecinueve. Entonces, miren, chicos, solamente pancitos y mermelada, está saliendo diecinueve. Solamente para el desayuno. ¿El almuerzo? Sí, ya. ¿Qué comen el almuerzo? ¿Pollo, carne? Carnecita, sopita. Arroz, carne, pollo. ¿Ya? Por lo menos almuerzo, chicos, para seis personas, por lo menos un almuerzo. Y en mi familia se gasta por lo menos unos treinta y cinco bolias, por lo menos. Porque tengo que comprar un kilo de arroz, tengo que comprar un pollo, digamos que unos cuarenta pesos. Ya, estoy exagerando, unos cuarenta pesos. Entonces, cuarenta en el almuerzo. En la cena. ¿Cómo comen la cena? ¿Otra vez pan? ¿Otra vez pan? ¿Qué comen? Galletas. Galletas con tecito. No, hay que variar, ¿no? Galletas con tecito. Galletas María. La galleta María, ¿cómo está? Dos cincuenta. ¿Y si somos seis? ¿Cuánto es? Dos cincuenta por seis. ¿Quince? Cinco y quince, ¿verdad? Miren, desayuno, almuerzo y cena. Sumemos eso. Nueve más cinco. Catorce. Llevo. Uno. Uno más uno. Dos más cuatro. Dos. Dos. ¿Cuánto se gasta en desayuno, almuerzo y cena? Dos cincuenta y cuatro. Dos cincuenta y cuatro. Pongámosle setenta y cinco pesos. Y eso que es poquito. Gasta malo, padre. Ahora le pregunto, ¿cuántos días tiene la semana? Siete. Siete. ¿Cuántos días tiene el mes? Treinta. Multipliquemos esto por treinta. Y ese es un gasto que los papás y la mamá hacen por mil. Entonces, ¿cero por cinco? Cero. ¿Cero por siete? Cero. ¿Tres por cinco? Quince. Llevo uno. ¿Tres por siete? Más uno. Veintidós. Sumemos esas cantidades. ¿Cero? ¿Cero más cinco? Cinco. Este dos se baja y este dos. ¿Cuánto se gasta solo en comida? Dos mil. Dos mil. Doscientos cincuenta. ¿Es plata? ¿Y cuánto gasta el ingeniero? Cuatro mil. Cuatro mil quinientos sesenta y siete. En vez de comer queso, mantequilla, mortadela, ¿no? Porque yo solamente era pan y galleta nomás, ¿no ves? ¿Sí, no ves? ¿En comida se gasta o no se gasta? ¿Se gasta o no se gasta? ¿Se gasta o no? ¿Y ahora cómo le harán los padres para conseguir esa plata, no? Bien. Inciso C. ¿Es un misterio, no? ¿Se han preguntado una vez qué es lo que hace su padre para conseguir esa plata? Yo fui a su trabajo. Trabajo, ¿no? Bien. Cada padre se las ingenia. Inciso C. ¿Cuál es el gasto total de la familia? ¿Cómo calculo el gasto total? A ver. ¿Qué hago? ¿Cómo calculo el gasto total? En base a esa torta estadística. ¿Qué voy a hacer? Sumar. Sumar, dice Carlito. ¿Qué voy a sumar, Carlito? Cuatro mil quinientos sesenta y siete. Más cuatro. Más tres mil trescientos cuatro. Tres mil trescientos cuatro. ¿Qué más voy a sumar? Más mil setecientos sesenta. Mil setecientos sesenta. ¿Qué más voy a sumar? Más mil cuatrocientos cuarenta. Mil cuatrocientos cuarenta. Sumaremos, pues, y veamos cuánto es el gasto de esa familia del señor Antelo. Y, a ver, vamos a tomar el examen a Pablo Andrés Bacadí. Pablo. Pablo Andrés. Siete más cuatro. Profecho. Listo. Anotamos el uno. Llevo uno. Sumemos, Pablo. Auriga Carlos. Uno más seis. Uno. Uno más seis, Pablo. Siete. Siete más seis. Quince. Siete más seis, quince. Siete más seis, quince. Trece. Trece más cuatro. Diecisiete. Colocamos el siete y llevamos uno en la posición de la centena. Uno más cinco. Diecisiete. Diecisiete. Seis. Seis más tres. Nueve más siete. Dieciséis. Más cuatro. Veinte. 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 Anotamos el cero y llevamos dos a la posición de la unidad de mía. Dos más cuatro. Seis. Seis. Más tres. Nueve. Más uno. Diez. Diez. Diez más uno. Doce. ¿Cuánto gasta el señor Antelo mensualmente en su familia? Seis. Seis. ¿Cuánto? Seis. Seis. Anotamos entonces. Carlito me va a decir la respuesta aquí. Voy a escribir lo que vos me digas. ¿Ya? Dice. Ya. Aquí vamos a estar aquí abajito. Caramba esta herramienta me tapa. Eh. ¿No decía arriba que había que hacer con la nueva estrategia? Sí. Se puede hacer con la nueva estrategia, ¿no? Pero la vamos a hacer más largo el ejercicio, ¿no, Carlos? Ya. ¿Y en qué anotamos, Carlito? El señor. El señor. El señor Antelo. Gasta. En su familia. Mensualmente. Mensualmente. Once mil setenta y un bolivianos. B.S. Gasta. ¿Qué dice usted? Gasta o no gasta? Palmé. Palmé poquito. Gasta o no gasta? Gasta, ¿no? Debe tener un buen trabajo el señor Antelo, ¿no? Ingeniero industrial. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto gasta su padre mensualmente? Yo sé cuánto gasta. Mi niño me ha preguntado, papá, ¿cuánto gasta mensualmente? Acá no vi cuenta, yo gasto mensualmente cerca de siete mil. Profe, yo lo único que sé es que mis padres gastan el almuerzo ciento setenta y cuatro y solamente son cuatro mil. Trece mil a siete mil gasto yo mensualmente. ¿En plata no? Yo sé cuánto gasta, profe. Porque justamente había una tarea de sociales de... ¿Cuánto gasta tu mamá, Camila? A ver, aproximadamente. Yo creo unos cinco mil o más. Minimas. ¿Y de este? ¿Por ahí? Ah, ya. ¿Y de María Elisa? ¿Cuánto gastará? ¿Cuánto gastará mensualmente tu padre? ¿Cuánto crees que gasta? Ya. ¿Y cuánto crees que gasta en la familia? Al mes. ¿Cuánto crees tú que gastas? Bien. ¿Bien? Ya. ¿Y cuánto crees que gasta tu papá al mes? En tu familia. ¿Nunca te das cuenta de pensar eso? Profe. ¿Nunca te das cuenta de pensar? ¿Sí, Carlito? Ya. Ya sé cuánto gastan. Ya lo calculó Carlito. ¿Cuánto gastan? Gastan, creo que era... Trece mil ochocientos, algo así. Seis mil ochocientos. ¡Wow! Trece mil. Seis mil ochocientos, ¿no? No, trece mil ochocientos. Ah, trece mil ochocientos. Me dejó. Y yo gasto eso. ¡Wow, Carlito! Creo. ¡Wow! Mucho gasta, ¿no? Bien, caramba. Valoren a sus padres, chicos. Valoren a sus padres. Su papá cuando gasta, lo hacen por amor. ¿Sí? Porque lo ama. ¿O no? ¿Sí o no? El papá cuando gasta en sus hijos es porque lo ama, ¿no? ¿Ve? Así que valoren a sus padres. ¿Ya? Que su gasto no sea en valor. Bien. ¿Terminamos de copiar el problema o no? Vamos a pasar al problema número dos. Si el ingeniero Antelo tiene un ingreso mensual de dieciséis mil ochocientos noventa, el ingreso mensual del señor Antelo, él tiene su trabajo, el trabajo es YPFB. Y en YPFB le pagan dieciséis mil ochocientos noventa. ¿Y cuánto gasta el señor Antelo? Once mil sesenta y uno. ¿Cuánto le queda a fin de mil? ¿Cuánto le queda de plata? ¿Qué voy a hacer con esas dos cantidades? Restar. Restar. Bien. Vamos a restar entonces. Vamos a restar. Vamos a anotar, por favor, por favor, chicos. Compórtese. Vamos a restar. ¿Qué vamos a restar, Carlito? Dieciséis mil ochocientos noventa menos once mil sesenta y uno. Once mil setenta y uno. Bien. Vamos a resolver esta resta con la nueva estrategia. ¿Sí? Ahora les voy a preguntar. Vamos a ver si le entendieron a la nueva estrategia. ¿Ya? La vicevalión. Empezamos con la decena de mil. De ahí nomás quería preguntar. En la decena de mil, la vicevalión. ¿Es mayor o menor a la decena de mil la once? Igual. Entonces, ese se mantiene. Se va a mantener. Entonces, mantenemos ese uno. En la unidad de mil, ¿es mayor o menor? Mayor. Entonces, se va a mantener. Se va a mantener en la unidad de mil. Si es mayor, la mantenemos. ¿Ya? Ahora, en la centena. ¿Es mayor o menor? Mayor. La mantenemos, ¿no ves? Vamos a mantenerla. El nueve, en la decena, ¿es mayor o menor a siete? Mayor. Mayor, la mantenemos. El, en la unidad, Tracy Salazar, ¿es mayor o menor a uno? Menor, profe. Menor. Y cuando es menor, ¿es qué hemos dicho? Nos vamos a prestar de quién? De la decena, sí, del vecino. Su vecino es la decena. Al prestarle del vecino, ese nueve ya no nueve. ¿Qué queda? Queda en ocho. Ocho. Y su unidad, se la pasamos al vecino. O sea, esa unidad acompaña al cero. Y abajo, ¿quién quedó? Menor, mil, perdón, once mil, cero, setenta y uno. Así quedó. ¿Lo ves? Restemos. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es? Diez menos uno. Nueve. Robo y me va. Ocho menos siete. Uno. Uno. Ocho menos cero. Ocho. Ocho. Seis menos cinco. Perdón. Cinco. Seis menos uno. Cinco. Cinco. Uno menos uno. Cero. Ahora sí, ya tenemos la respuesta. ¿Quién se anima a darme la respuesta acá? ¿Y qué vamos a escribir la respuesta? A ver. A ver, dígame. ¿Qué? 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 Cinco mil ochocientos diecinueve bolivianos. Diecinueve, ¿está bien inscrito? Diecinueve es con C, profe. Ah, es con C. No, profe. ¿Qué se cree? Sí. No, profe. No, no, profe. Es con C, profe. Con C. Diecinueve. Ah, sí, profe. Bien. O sea que el señor Antelio a fin de mes, después de haber gastado todo eso, le queda en su billetera. Cinco mil ochocientos diecinueve bolivianos. Sí, cuando van a ir, profe. ¿Qué dice qué? ¿Cómo quedará el señor Antelio, no? Quedará el completo porque tiene cinco mil ochocientos diecinueve. Sí. Sí. Yo sé cuándo van a ir, profe. Sí. Uy, acá soy yo. En enero. Enero. En enero a mi cumpleaños. En enero a mi cumpleaños. Mi guío me lo festeja. ¿Ah? Dos de abril. Ah, el día del niño. A dos. A dos de abril. El doce es el día de los niños. Niñas y la vida. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Borramos? ¿Borramos? Profe. Sí, profe. Profe, yo sé cuánto gana mi papá. ¿Cuánto gana tu papá, Carlito? Catorce mil bolivianos. Bien, sí. Catorce mil. Buen sueldo, ¿no? Bien. Problema número tres va a ser para ustedes. Problema número cuatro también para ustedes. El problema cinco también para ustedes. Y el problema seis para ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, la próxima clase. Por favor. La próxima clase me van a tener resuelto el problema tres. El problema cuatro. El problema cinco. El problema seis. El problema siete. El problema ocho. El problema nueve. Y el problema diez. Hay más problemas. Miochi. ¿Qué libro más problemático? ¿Qué libro más problemático? Miren cuántos problemas hay. Hasta el problema número ¿Cuánto, Carlito? Hasta el problema? Trece. Trece. Bien. Me van a resolver hasta el problema número trece. Vale. Bien. Tienen bastante problema. Ahora están en problema ustedes. Están en problema. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Que les vaya bien. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!